Muy buenas chiquetes, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy algo distinto ya que ya sabéis que de normal este canal habla de animación, alguna vez de Marvel, alguna vez de Star Wars, principalmente de animación, pero hoy voy con algo distinto y es que bueno, este lunes día 20 de noviembre se ha estrenado una nueva área temática en uno de los parques Disney, concretamente en Hong Kong y esta área temática está dedicada al universo de Frozen, así que me parecía buena idea traeros por aquí un poquito pues lo que han mostrado, lo que han enseñado y lo que se puede ver desde este lunes. Así que he preparado unos vídeos, bueno he cogido por Youtube unos vídeos en los que se habla de esta temática, en los que nos enseñan un poquito lo que podemos encontrar en este parque y vamos a hacer un recorrido tanto la parte anterior, o sea digamos el cómo se hizo, un vídeo de un minutito corto, luego otro vídeo de 9 minutitos que igual cortamos un poquito antes en el que veremos toda esta área y acabaremos enseñándoos lo que son los animatronics, unos personajes robotizados que preparan los Imagineering, que son los trabajadores que montan digamos todos estos parques o los piensan o los que hacen la magia para que esto salga adelante y os explicaré un poquito cómo funcionan o un poquito, bueno ahora lo veréis, veréis a Elsa cantando y moviéndose vais a flipar, si no lo habéis visto antes vais a flipar. Así que bueno, vamos allá primero con este vídeo de cómo se ha hecho, un poquito de veremos la obra y luego ya iremos con lo demás. Y antes de nada chiquetes deciros que ya sabéis si me dais like este vídeo va a llegar a mucha más gente y el que hagáis like pues a mí me ayuda un montón y me motiva a hacer más vídeos. Así que ya sabéis, darle like y si os mola y queréis ver más vídeos pues suscribiros, ¿vale? Dicho esto y hecho el spam, que hay que hacerlo porque si no no lo ve ni Dios, nos vamos a mirar este parque, ¿vale? Este vídeo es de Disney Parks, de la cuenta Disney Parks, así que vamos allá, vamos a verlo y es el vídeo de antes, de la construcción, vamos allá, sin más dilación. Vale, por aquí lo tenéis, ¿vale? He quitado el volumen, ya que pues bueno, si no pues saltará el copy, pero bueno, es una vista de dron de la zonita, veis que aquí estaba todo en construcción, se ve un poquito ahí alguna zona, pero lo que son las casas están vacías, luego lo que es la montaña, que es que es una barbaridad, mirad todo lo que hay detrás, todos los trailers que tienen ahí montados, es increíble, ¿vale? Aquí luego, pues claro, esto es que es, es que, ostras, aquí trabaja mucha gente, mucha, mucha gente la que monta esto. Ese es el castillo de Elsa, que esto es una atracción que luego os contaré, luego tenemos nueve minutos para hablarlo, pero es una atracción bastante chula, un poco para toda la familia, y luego os cuento, luego os cuento. Luego ahí tenemos como esto, hay como una especie de laguito, que vemos ahí ese desnivel, ¿vale? Toda esa zona la van a inundar para que sea un lago, que ya veréis cómo cambia esto, ¿vale? Quedaros con esta imagen, quedaros con esa imagen, ¿vale? La que os estoy enseñando, bueno, la que os estaba enseñando, ahora he cambiado de cámara, pero ya veréis el resultado de después, o sea, esto es la zona, digamos, en construcción, pero es que el cómo queda después es brutal, ¿vale? Entonces vamos a ello, ¿vale? Voy a enseñaros ya el vídeo, el siguiente vídeo. El vídeo es de DLP Welcome, ¿vale? No es mío, no lo he hecho yo, ¿vale? Es de esta página que lo he cogido de YouTube, entonces, pues bueno, yo os lo voy a enseñar un poquito. Y vamos allá, ¿vale? De DLP Welcome, ¿vale? Bueno, ahí veremos un poquito todo. Acordaros cómo era antes, o sea, en la vista de pájaro que hemos visto, que estaba todo en obras. Estaba, vamos, para tirar. El agua estaba, el estanque no estaba lleno, el laguito, un poquito todo esto, ¿vale? Summer Snow Day. Si no me equivoco, el Summer Snow Day era en la película cuando arreglan el invierno este constante, ¿no? Y hay un día ahí... Bueno, hay un día no, se vuelve una zona un poquito más calurosa, no tan fría. Pero bueno, ya veis la vegetación, por ejemplo, que en ese primer vídeo estaba más, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero más pobre. Luego la fuente ya está con la luz. Vemos los guests, que es la gente que está... Digamos, la gente que ayuda a que el parque funcione bien. La fuentecita es muy chula. Es la que sale en la peli, si no me equivoco, que la hace Elsa. Está muy guay. Todo el detallito, los adoquines, si os fijáis, el suelo, que no sé si era mármol o qué material. Pero está muy guay cómo hace el copo de nieve. Ahí al fondo se ve el castillo, a ver si luego se acerca un poquito. ¿Vale? Yo estos vídeos los he visto, pero muy por encima. O sea, no he querido prestar mucho detalle para que... Si veo algo nuevo, me impresione, ¿vale? Y sí que he preparado, que eso sí que lo tengo por aquí, ¿vale? Una especie de... no sé cómo decirlo. Una especie de guía o de chuletilla para traer información, ¿vale? Vale, lo voy a ir abriendo por aquí, mientras os enseño esto. ¿Vale? Para tener la chuletilla cerca, porque es que si no tengo la chuletilla, pues hay cosas que se me van a olvidar. ¿Vale? Bueno, como podéis ver por ahí, ¿vale? Esta es la fuente de la que os comentaba, que es la que hizo Elsa en la peli. Y luego ese reloj, que os enseñaré unas fotos bastante chulas. Ya os enseñaré de cerca, ¿vale? Pero bueno, lo que es la zona, ¿vale? Contará con una montaña rusa. Esta montaña rusa es la primera montaña rusa del mundo basada en Frozen. Obviamente, esto es algo lógico, digamos, ¿no? Porque este es el primer parque temático de Frozen. Por lo tanto, esta zona es, o sea, esta montaña rusa es la primera montaña rusa de Frozen. La montaña rusa, ¿vale? El nombre que tiene, os lo digo ya mismo, que lo voy a mirar por aquí en la chuletilla. Es Wandering Oakens Slides, ¿vale? Es la primera atracción de Frozen del mundo, como os he dicho. Ya no solo la primera atracción, sino también la primera montaña rusa. Y bueno, pues cuenta con personajes como Olaf, Sven, un poquito todo, ¿vale? Está inspirada un poquito en alguna parte de la película, ¿vale? Por ahí podéis ver el Frozen Ever After, ¿vale? Si lo estáis viendo ahí, en lo que es el edificio principal, que parece como una especie de ayuntamiento, ¿vale? El que está más a la izquierda, lo podéis ver, ¿vale? Ese sitio, ¿vale? El Ever After, es una especie de atracción temática en la que tú realmente andas hasta la montaña, ¿vale? Hasta el castillo de Elsa, que lo veíais al fondo ahí en la vista del pájaro. Entonces, durante ese recorrido, pues te vas encontrando con escenas de los personajes, tal, te metes en la montaña. Un poquito un recorrido andando, un poco para toda la familia, ¿no? No para los más peques tampoco, ni siquiera para adultos, sino algo intermedio, pues un poquito temático, que disfrutes de todo lo que se hace en estos parques, ¿vale? Y bueno, y ahí a la derecha podéis ver que pone, bueno, se ha quitado, ¿vale? Pero es el, ¿cómo se llama? TikTok Toys and Collectibles, ¿vale? Que esto es la tienda que habrá de temática Frozen, ¿vale? Tanto con peluches, como puede ser figuras. Creo que si no me equivoco había también figuras talladas en madera, que eso me parece algo bastante, bastante curioso también, la verdad. Y bueno, eso que veis al fondo es la montaña rusa, ¿vale? Debe estar bastante chula, por lo que he leído por ahí. Debe estar bastante chula. Vale, a ver si vemos alguna cosita más, porque he leído bastantes que tengo por aquí, pero prefiero que las veamos. He tenido que hacer una pequeña pausa porque ha salido un anuncio, pero bueno, mientras tanto os voy a ir contando, ¿vale? Aquí podéis ver el Gonden Korokus Inn, ¿vale? Que esto es la taberna, ¿vale? Y es donde, digamos, puedes comer. Es el restaurante más importante o el único que hay en esta zonita. No el único sitio para comer, ¿vale? Pero sí que es el restaurante por excelencia de la zona, ¿vale? Luego para comer también tenéis otro sitio que se llama Northern Delights, ¿vale? Delicias norteñas. En el cual es más de dulces, más de postres, un poquito más una repostería, pastelería, ¿vale? Es un poquito lo que he podido encontrar por aquí. Es una zona para los amantes de los dulces y los postres, inspirada obviamente en los postres que más le gustan a Elsa y a Anna, ¿no? Un poquito siempre tematizando, ¿vale? Y luego comentaros, mientras tanto, que esta zona temática no va a ser exclusiva de este sitio. Este sitio es Hong Kong, ¿vale? Esto está en los parques Disney de Hong Kong. Pero este área temática también se está haciendo tanto en Tokio como en Disneyland París. No sé hablar. Disneyland París. En Tokio, en principio, va a salir para 2024. Mientras que en Disneyland está en construcción y no se sabe si será 2024 o 2025, ¿vale? Lo que sí que se sabe de Tokio es que el área que van a hacer es llamada, y lo leo por aquí, Fantasy Springs. ¿Vale? En Fantasy Springs es un área inspirada en Europa y va a haber tres zonas temáticas. Tanto Frozen, como Enredados, como Peter Pan. Va a ser bastante curioso. Cuando saquen algo, si os gusta este vídeo, también os lo enseñaré. ¿Vale? Y en Disneyland París es simplemente la zona de Frozen, entre otras que están haciendo, ¿no? Porque están haciendo un montón de cosas en Disneyland París. Un montón. Lo de Castillo me parece precioso. Imagino que se podrá acceder. O sea, sería lo suyo. Y la atracción es muy bonita también. Pero bueno, esto es un poquito, ¿vale? Todo lo que quería enseñaros de esta zona temática. ¿Qué más os puedo contar? Ya por último, ¿vale? Sí que tenéis en esta zona una atracción para los más peques que se llama Playhouse in the Woods. ¿Vale? Que es como una especie de zona interactiva en la que jugaremos junto a Ana y Elsa, ¿vale? Lo tengo por aquí apuntado. Entonces es una zonita para los más peques que podrán jugar, interactuar con los personajes de las películas, ¿vale? Y luego ya como otra curiosidad, es bastante curioso, ¿no? Porque Disney tiene en producción la película de Frozen 3, ¿vale? Frozen 3 se está haciendo, ¿vale? No se sabe todavía la fecha de estreno, no se sabe mucha cosa. Pero todavía están haciendo Frozen 3. Pero el otro día anunciaron también una Frozen 4, por lo que entre estas dos, digamos, noticias de las películas y que se está impulsando tanto en todas las áreas temáticas, se da a saber, ¿no? Se piensa que la importancia que están tomando estos personajes es muy grande. Por lo que imagino que es algo que gusta a mucha gente, que tal, y que Disney esas cosas pues las ve y las sabe. Así que bueno, este parque temático es parte de su plan de potenciar estos personajes. Y nada, decirme si os ha gustado por aquí por los comentarios. Pero vamos, a mí me parece increíble, ¿vale? Voy a dejarlo ya, creo que ya habéis visto mucho por aquí. Y vamos a pasar ya por último, ¿vale? Creo que de aquí ya os he enseñado bastante. Vamos a pasar a lo último que os quería enseñar, que es este animatronic, ¿vale? Una especie de robot que intenta representar personajes con vida, ¿vale? De Disney en este caso, ¿vale? Concretamente os voy a enseñar uno de Elsa, ¿vale? Lo voy a poner sin audio, pero está cantando la canción de Let It Go, ¿vale? Que es este de aquí. Estos personajes, como os he dicho antes, los hacen los Imagineri, ¿vale? Que son unos ingenieros, arquitectos, un grupo de gente cualificada, la cual se dedica a hacer tanto los parques Disney como estos robots tan curiosos, ¿vale? Si queréis saber más de este tipo de personajes, porque no solo cantan y bailan y demás, sino que también hacen muchas otras cosas como acrobacias, decírmelo. Preparo un vídeo en condiciones y hablamos sobre ellos, ¿vale? Y sobre cómo se hacen y me informo totalmente. Pero si queréis saber más, que sepáis que en Disney Plus tenéis un documental sobre Disney Imagineri en el que cuentan cómo se hacen tanto estas cosas como los parques Disney, como muchas otras curiosidades de todo este mundillo. Así que, bueno, esto era un poco todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado toda esta información. Espero que si apoyáis este vídeo, pues traeré más cositas. Y si no, pues seguramente también, porque a mí me gusta hablar de ellas. Y lo dicho, pues que comentéis, que comentéis, que des like, que os suscribáis, todo eso que se dice siempre. Y que muchas gracias por todo el apoyo que está habiendo últimamente, ¿vale? Dicho esto, nos vamos viendo. Un saludo para todos y todas. Hasta luego.